Sí, bueno, sabemos que es un pueblo humilde, que por ahí falta un poco de fuente de trabajo, de industria, pero bueno, lo que está saliendo ahora son mucho el tema de ladrillerías y bueno, acompañamos a ella con el tema de la carga de los pisaderos, las pisadas, de los mismos para preparar el barro y bueno, es una buena fuente de trabajo acá en el pueblo. La vieja profesión que había, el viejo rubro que había, que era el tema de las palmas, ¿cómo está? No, eso se cortó con el tema de la pandemia, hasta la pandemia había fuente de trabajo, pero con eso ya quedó de lado por el tema de que no había velorio, no se preparaban mal las coronas y se dejó de llevar a Buenos Aires, que era el mercado principal. Era el fuerte, claro. Exactamente, sí. Y había muchas familias que se dedicaban a eso. Sí, sí, varias familias, había, bueno, el señor Obregón, que era el encargado de hacer el trabajo y daba trabajo a diferentes familias. ¿No se puede retomar eso? Y se lo ve medio difícil, la verdad que medio difícil. Eso es un emprendimiento privado, obviamente. Sí, la verdad que habría que consultarlo al señor Obregón y ver la manera de si se lo puede llegar a volver a entablar. ¿Cómo está tu relación con la provincia? ¿Bien? Sí, la verdad que por ahí un poco demorados algunos proyectos, pero la relación es buena. Uno cada vez que consulta algo, por lo menos tiene respuesta. Casi siempre es no, pero por lo menos se encargan de responder. La juventud hoy, ¿qué hace en Inverno? Y bueno, están la mayoría con los cursados de la escuela, se apoya mucho a los chicos que tratan de estudiar y después estamos implementando un poco de gimnasia para la tarde, para la tardecita, para que los chicos se entretengan. Y bueno, ahora se está abriendo como un ballet de folclore también para mantenerlos entretenidos. ¿Los chicos se van? ¿Estás notando que los chicos se van después que terminan el secundario, la facultad? Sí, un gran porcentaje se termina yendo. Bueno, algunos a las ciudades más cercanas para iniciar algún estudio, algún trabajo, y bueno, la mayoría termina quedándose en las ciudades vecinas. Bueno, muchas gracias. No sé si hay algo más para contarnos. No, no, creo que estamos bien. ¿Qué salud? ¿Cómo está el tema? Bueno, nosotros tenemos un SIC comunitario, que bueno, la doctora viene tres veces por semana, la enfermera está todos los días, y la odontóloga viene dos días a la semana, así que estamos bien, y en caso de gravedad se traslada o a mal abrigo, o a reconquista por más complejidad. Más o menos está cubierto, entonces. Sí, sí, estamos bien. ¿Y el SIC te atiende todos los días, ahí? Sí, sí, exactamente. Si no, la enfermera es la doctora. Todos los días, exacto. Perfecto. ¡Gracias!